Dos profesoras y un estudiante de la Universidad de Carabobo resultaron lesionados y heridos con perdigones este jueves luego que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana atacaran el recinto universitario en busca de manifestantes que se refugiaron en el lugar, huyendo de la emboscada que realizaron guardias nacionales durante la manifestación que se registraba en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. En el juicio hubo un allanamiento porque las personas dentro del recinto del rectorado y tengo las evidencias ahí están los cartuchos de las bombas, de los perdigones, que estas personas, entiendo de la Policía Nacional Bolivariana disparaban brutal y agresivamente contra las personas que buscaban refugio en el rectorado. Dentro de los heridos, producto de las carreras y de los disparos, tenemos incluso dos directoras de la gestión lesionadas una de ellas sufrió la profesora Ibeliza Romero, una lesión brutal en su rostro. Destacó la primera autoridad de la Universidad de Carabobo que en los próximos días estarán consignando junto con estudiantes la denuncia ante el Ministerio Público. Es la segunda vez en este año que se viola la autonomía universitaria y se allana un recinto universitario persiguiendo de manera vil a los jóvenes estudiantes. Nos estamos organizando con los empleados, obreros y profesores porque no vamos a permitir ni una vez más que los organismos de seguridad del Estado ingresen a nuestro recinto universitario y que aquí la violencia de parte del gobierno siga afectando a más estudiantes. Ya tenemos más de 60 muertos en el país y la fiscal debe actuar ante esta situación y creemos que el gobierno debe de alguna manera rectificar porque son los violadores de los derechos humanos. Autoridades universitarias y estudiantes reiteraron que defenderán la universidad con su vida y trabajarán en función de evitar más allanamientos, más represión y asesinatos contra jóvenes venezolanos que solo buscan defender sus derechos. Por otro lado, durante los hechos acaecidos en las cercanías del CNE, el Foro Penal Venezolano solo conoció de dos detenidos, hombres que fueron puestos en libertad la misma noche del jueves. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela.